¿Qué tal amigos? Estamos de aquí de vuelta en los mejores colegios de Chihuahua y ya me encuentro con nuestra invitada Claudia Sedano. Ella viene representando el programa de Mundo Sin Fronteras. Bienvenida. Muchas gracias. Gracias por estar aquí con nosotros. No, no, para nosotros siempre es un gusto recibir información y sobre todo solo buenas noticias de cómo podemos pasar nuestras fronteras. Nuestro país es muy rico, pero muchos jóvenes tienen la inquietud de cómo le hago para irme de intercambio, para seguir estudiando en algún lado y a algunos se nos hace, valga la redundancia, un mundo, asesorarnos en esto, pero bueno, lo bueno es que están Mundo Sin Fronteras y ustedes como asesores les pueden ir diciendo a cada quien según sus gustos, ¿verdad? Exactamente. ¿De qué se trata precisamente este programa de intercambio? Mira, nosotros como Mundo Sin Fronteras le ofrecemos a los jóvenes que tienen deseos de descubrir el mundo porque como les digo, el mundo está abierto para ellos, el mundo no tiene fronteras precisamente para ellos porque tienen una gran variedad de países que pueden seleccionar dependiendo de lo que ellos quieran vivir, del idioma que quieran aprender. Y para mí, yo sé que por experiencia propia, que yo también fui intercambio ya hace algunos añitos, ¿verdad? Es la mejor manera de aprender la cultura y el idioma a la vez. No creo que haya una mejor manera de aprenderlo como naturalmente lo hace un bebé, porque lo viven y obviamente a la necesidad de pedir cosas del diario vivir es la manera de que lo aprenden. Y ellos van como un estudiante más, son años académicos, entonces ellos se involucran en actividades de la escuela como un estudiante más del país que van. Ok. Entonces, obviamente, todos los amigos que van a tener son amigos del país que eligen, que en todo momento van a tener la necesidad de hablar el idioma también y van a aprender de la cultura. Ok. Y también tener una familia anfitriona que lo recibe, pues van a seguir aprendiendo cultura y seguir practicando el idioma a todas horas. Ok. Entonces, pero la familia es muy importante que sepa que el estudiante va a aprender. Entonces, claro que le transmiten toda la cultura también del país y le tienen paciencia, lo ayudan, lo apoyan. Me ha tocado familias que inclusive los ayudan académicamente a los estudiantes para que también les vaya bien en la escuela, porque la intención de que vayan a un año escolarizado es precisamente que también ellos aprendan a leerlo, a escribirlo, a estarlo oyendo todo el día y a hablarlo necesariamente. Entonces, es muy padre la experiencia para ellos, maduran de una manera increíble. Increíble, sí. Y este, mundos sin fronteras, en esta asesoría que da, ¿qué incluye esa asesoría? Este, hay papás que realmente están muy atareados y desean que sean como que paquetes bien completos, ¿de qué se trata esta asesoría que dan ustedes? ¿Hasta dónde son sus alcances? Mira, el programa les incluye, o sea, prácticamente todos los papás van a tener que sus estudiantes, sus hijos, van a viajar desde un vuelo redondo, desde aquí de Chihuahua, la estancia con una familia, alimentación, la escuela, el seguro de gastos médicos internacional para el estudiante, inclusive también un seguro de vida para uno de los papás. Entonces, ya ellos nada más se tienen que preocupar por los gastos personales del estudiante. Muchas veces se les hace que es imposible, los costos son bastante accesibles y manejamos países desde, en Europa, Alemania, Francia, Bélgica, Hungría, Noruega, Suecia, Suiza, Holanda, Dinamarca, bueno, ahí me puedo ir por toda Europa. Temos programas en Estados Unidos, en Canadá, en Brasil, en Sudáfrica, tengo el maravilloso programa de Sudáfrica y Ghana, que ahora sí que otro mundo, Nueva Zelanda, Australia. Entonces, contamos con muchas, muchas, muchas opciones para los muchachos. Ellos tienen que elegir qué país quieren ir, es la opción. Entonces, eligen, se inscriben, mandamos una solicitud con un perfil del estudiante, el programa se encarga de buscar una familia adecuada, que sea precisamente confiable también para los papás que tengan la tranquilidad de que van con una buena familia, pero que también cubra ciertas expectativas del estudiante y que a la vez quiera un estudiante como el joven que vamos a mandar. Entonces, tratamos de hacer ahí un empate lo mejor posible y créeme que sí hace muy buen trabajo. Cada país, cada porción del mundo hace muy buen trabajo en seleccionar familias. Ok, esas son las familias anfitrionas, a lo que se refiere ahorita que platicaba, las familias anfitrionas. Así son esas características de una familia anfitriona. Deben de ellos, o sea, obviamente cada país cuida mucho la seguridad para los estudiantes obviamente y también busca que sea una familia que lo vaya a recibir como un hijo más. Sí. O sea, porque es muy padre ver cómo van los chavos, se integran a una familia y luego, como les digo, van a llorar cuando se vayan de equipo porque van a extrañar a su familia, su cama, el sazón de la mamá, pero una vez que van a estar por regresar empiezan también a sufrir porque han hecho lazos muy fuertes, han hecho un sembrado ahí mucho amor en la familia que los recibe y es otro momento triste cuando regresan, pero saben que tienen la puerta abierta para regresar en cualquier momento. Y es lo importante, como yo les digo a los estudiantes, de ustedes depende que esa familia quiera recibirlos en el momento que ustedes quieran volver y que llore por ustedes cuando se van, porque obviamente también el que los estudiantes se involucren con la familia y que la hagan sentir como que es parte de su familia, eso es importante. Y bueno, entonces si yo por ejemplo me acuerdo de que alguna vez cuando nos platicaron de intercambios en 1860, cuando yo era joven, nos decían a veces de que la familia que también, bueno yo envío a un hijo y yo aquí también tengo que ser familia anfitriona, ¿así funciona esto o no es necesario? No necesariamente, digamos que el nombre del programa de intercambio pues se ha quedado a través del tiempo, pero no necesariamente las familias pueden recibir, a través del mundo las familias son voluntarias, así mismo las familias de aquí pueden recibir sin mandar hijos o pueden enviar y recibir, o sea es voluntario. Ok, o sea a veces hasta los propios estudiantes dicen ahora yo quiero dar, ¿no? Exacto. Ahora yo quiero recibir también una familia o bueno, ser familia para recibir a algún estudiante, ¿no? Sí, porque quieren vivir la experiencia al revés, o sea es muy padre recibir a un estudiante y ver como la cultura también de otro país llega a tu familia, a tu casa y a la escuela donde se inscribe el estudio. ¿Hay alguna garantía de aprendizaje del idioma al que yo quiero aprender? 100%, o sea 100% yo te garantizo que sí lo van a aprender, en mi experiencia con los estudiantes que me han dado, en mi propia experiencia, todos los que van aunque vayan a estudiar un idioma que jamás en su vida hayan hablado, llegan hablándolo hasta por los codos como se dice, porque sí, no hay, es increíble, o sea me han hablado niños así a los dos meses que se esperan un poquito porque todavía no entienden mucho y yo les prometo que para diciembre ellos ya van a entender bastante, inclusive los niños que vienen aquí a Chihuahua igual, o sea para aprender el español que es un idioma también muy difícil, también les digo, les prometo que para diciembre todo va a ser más fácil y no me equivoco y les digo, el día que sueñen en el idioma en donde están viviendo, acuérdense de esto que me están diciendo ahorita que están desesperaditos, pero es un proceso muy padre, al principio pues a lo mejor solo escuchar y a lo mejor con el traductor ahí dos, tres palabras en lo que ellos pueden empezarse a comunicar más, pronto el oído se empieza a acostumbrar y poco a poco empiezan a hablar. Escuchen a veces que se relajen un poquito, que no estén tan aprensivos para que ya empiece a fluir ahí el conocimiento. Exacto, eso es cierto, porque muchas veces están muy nerviosos de que no lo van a aprender y les digo, todo viene a su tiempo y sí, siempre sucede. Y bueno, ahorita estás diciendo niños, bueno que hay mamás que se refieren a sus niños aunque tengan 25 años, pero ¿cuál es el perfil del estudiante que quiere irse de intercambio con Mundo Sin Fronteras? ¿Qué requisitos necesita? Pues deben de tener entre 15 y hasta 23 años, tenemos programas de preparatoria y programas universitarios. Obviamente la gama para los programas preparatorianos son muchos más, o sea hay muchas más opciones para ellos y deben de ser un muchacho muy entusiasta, un joven o una niña que quiera realmente vivir esa experiencia. Es muy padre, es muy padre y deben ellos tener ese deseo, esas ganas, primero que nada. Lo demás es también ser buen estudiante obviamente y cuando estén allá también tratar de representar a México dignamente porque también les digo que tengan cuidado cómo se comportan ellos allá porque es la manera que nos van a ver también el mundo a nosotros. Entonces deben ser un chavo también responsable por lo mismo. Tratamos de cuidar mucho los jóvenes que mandamos precisamente para no dejar una mala impresión en los países y en las escuelas que visitamos. Y de este rango de edad que nos estás comentando, ¿hay alguna edad ideal o algún momento ideal que dices, este es el momento cuando haces la transición de aquí a acá, es el momento del estudiante o cualquier edad es buena? Pues yo particularmente estoy tratando de concientizar a los papás que los manden, no esperar a que terminen la prepa. O sea, porque muchos países también igual ya no aceptan niños graduados o la edad los alcanzó para cuestión consular del visado y así. Entonces yo siempre les digo, el primero o segundo de prepa es el mejor año. Hay algunos países que nos permiten revaliar a los años. Entonces, qué padre que puedan ellos ir a su año, el primero de prepa por ejemplo, regresar y hacer su segundo y tercero de prepa con su generación. Ok. O el segundo. Insisto, muchos niños prefieren hacerlo terminando la prepa, pero me ha topado muchos casos en los que no pueden, ellos ya ir a algún país que quieren porque ya no, la edad no les permite o porque el país ya no acepta niños graduados por situaciones que han ocurrido en niños que por ser graduados no quieren comprometerse con la academia. Ok. Sí, ya lo cursé ya. Exacto. Y obviamente esperarse a la universidad pues también es opción, pero muchas veces yo digo, la inversión es mucho menos cuando es prepa, hay más opciones. Ya en el universitario, el programa universitario se nos hace más pocas opciones y además los muchachos ya es muy difícil que quieran interrumpir su carrera para irse o dicen terminando la carrera, pero ya terminando la carrera pues ya están trabajando, a lo mejor tienen otro tipo de compromisos, entonces ya no es difícil. Ya el tiempo a premio a veces. Exacto. Sí, y bueno Claudia, ¿con cuánta anticipación debo yo de programarme para este gasto ya como papá, para el gasto, para trámites, cuál es el tiempo ideal para anticiparme? Mira, siempre tratamos de las inscripciones normalmente empiezan desde agosto del año anterior, así que yo ahorita ya estoy terminando inscripciones, porque también los lugares son limitados, eso es muy importante mencionarlo. Además de que hay familias que como dices tú ahorita que estabas platicando con Imelda, que se anticipan un poquito, ¿ya? Y lo hacen con más anticipación, lo hacen con un año o dos anticipación para que precisamente no les agarre las carreras, ellos puedan programar sus gastos y sus pagos, ¿no? Entonces aquí lo que se pretende es que se inscriban lo más pronto posible para apartar sus lugares y garantizarles sus lugares. Y también para que ellos puedan programar. Ir haciendo su planeación de gastos. Exactamente. O sea, el programa debe estar totalmente liquidado a junio del año que se van. Si se van en agosto del año que entra debe estar para el primero de junio. Ya liquidado. Para que ellos puedan decir, ah, bueno, entonces me inscribo desde agosto, desde un año de espacio y voy pagando poco a poco. Sí, tengo 10 meses, perfecto, para poder hacer la planeación y de que mentalizarnos a que tenemos este proyecto en la familia. Así es. Y mucha gente, insisto, también piensa a dos años de anticipación. O sea, la cual ahorita ya estoy recibiendo inscripciones para el 2015. Ok. Y bueno, ya para finalizar nuestra plática, me gustaría que si este nos dijeras, ¿por qué Mundo Sin Fronteras es la opción para que nosotros podamos planear un intercambio con ustedes? Gracias. Mira, pues Mundo Sin Fronteras cuidamos mucho a sus hijos. O sea, desde que el momento en que se van, es más, desde el momento que están llenando sus solicitudes hasta el momento en que se van y estamos pendientes todo el año. Hay gente, 365 días al año, los 24 horas, pendientes de ellos, cualquier emergencia. Entonces, no es como que se fueron y nos vemos. Entonces, estamos nosotros pendientes de ellos, tenemos costos muy accesibles y yo siempre les digo, años académicos es mucho mejor que cursos porque en un curso no te vas a involucrar tanto con la cultura. Ok. Entonces, yo creo que mi programa les da todo eso y más. Ok. Así que, este, el, el, que ustedes tienen realmente un toque familiar porque así como la mamá está al pendiente de que ahora le está pasando mi hijito allá en China. Bueno, también ustedes están igual. Exactamente. Están muy al pendiente de ese estudiante. Se vuelven mis hijos. Sí. Realmente. Se vuelven tus hijos realmente. Sí, sí. Estoy hoy pendiente de ellos también y con los papás aquí y eso es importante que también los papás tengan esa tranquilidad de que no están solos. Y allá hay gente también de apoyo y soporte en cada país. Bueno. No, pues muy bien. Miren, si quieren ustedes saber un poquito más acerca de este plan de intercambio, pueden comunicarse al 410-4803 extensión 14. ¿Sí? Sí. Y el celular 239-8695. Y aquí con mucho gusto, Claudia Sedano y las personas que atienden aquí en Mundo Sin Fronteras, les van a poder, este, resolver todas sus dudas. Ellos están ubicados en la calle Lisboa, la famosa calle Lisboa de 2000, número 2005. Espero que tenga buena salud. John 3. Sí, es muy transitada y, este, es de las, de las más transitadas de la colonia Mirador, ahí en la colonia Mirador, Lisboa 2005, guión 3. Muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Muchas gracias por compartir esta información, muy útil. Doctora, avímense, estamos a la hora. Como siempre les decimos, no nos crean nada, mejor vayan, ¿verdad? Exactamente. Así que no, aquí crean la mitad. Remunten confianza y sin compromiso, echando la llamada. Perfecto. Muchas gracias. Y nosotros vamos a un corte comercial y continuamos. Gracias.